Después del hueco que dejó Gravity Falls en nuestros corazones, pensamos que no habría otra historia igual de increíble. Sin embargo, pareciera que Disney Channel es una de las divisiones con las ideas más frescas, y lo demuestran con Amphibia. Anne, nuestra protagonista, llega a un mundo lleno de ranitas y otros anfibios, los cuales ocultan curiosos y perturbadores secretos. Pero como toda serie en la actualidad, tiene un montón de referencias que solo un experto como tú podrá identificar. Hola, soy Julie de Atomo Network, y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Pues hoy conoceremos 37 increíbles referencias de Amphibia, así que comencemos. Hay una pequeña aportencia, hay datos de la tercera temporada por si no la has visto, te voy avisando cuando lleguen. ¡Terminamos! Empecemos con Disneyverso. Número 1. En una noche en el hotel, primer segmento episodio 15, primera temporada, mientras Polly se prepara para dormir, podemos ver en una repisa una figura de Grillo Green, de los vecinos Green. Una serie creada por Chris y Shea Houghton. Número 2. Favor que los Grins le devolvieron en el primer segmento de su episodio 19 de la segunda temporada, El Regalo del Presente, donde podemos ver a una niña probando su suerte en una máquina de garra con muchos peluches curiosos, entre ellos uno de Sprick Plantar. Número 3. En Bazar Bizarro, segundo segmento del episodio 16 de la primera temporada, mientras Annie y Sprick están buscando quién les puede dar información de la caja de la calamidad en el bazar, podemos ver un local llamado Mr. Isaac, una clara referencia a Gravity Falls. Número 4. Cuando Annie y los Plantar van a visitar los archivos del pueblo en el episodio Viaje a los Archivos, segundo segmento, episodio 13, primera temporada, estos quedan atrapados y para escapar hacen una montaña de libros donde destaca uno de los diarios de Stanford Pine. Número 5. En el episodio El Museo de Cera, segundo segmento, episodio 5, segunda temporada, es sin duda uno muy especial. Cuando Annie visita el Museo de Cera en Stuniglatch, nos damos cuenta que el curador llamado el Sr. Charcos es idéntico a Stanley Pine. Número 6. Después de que se despide Annie del curador, al fondo vemos un sapo muy parecido a sus, llamado saposo, el cual le comenta al Sr. Charcos. Número 6. Señor Charcos, ¿nunca tiene la sensación de que existimos simultáneamente en múltiples universos paralelos, ignorando por completo la existencia de los demás? Número 7. Cuando los Plantar empiezan a derretir la cera que mantenía cautiva a las criaturas del museo, vemos que hay unos gnomos. Y está Shmevlock, ya sabes, el que vomita arcoiris. Número 8. Si reconoces este dato, eres de los míos. En Verdaderas Intenciones, que es el último episodio de la segunda temporada, cuando Marcy ojea el libro del Dr. P, la extraordinaria guía de la magia y el misterio, podemos ver entre sus hojas a Bill Cypher y a Goliath, el protagonista de la serie de los 90, Gárgolas. Y, spoiler para los siguientes dos puntos. Número 9. En el intro modificado de la tercera temporada, mientras Anne huye, vemos cerca de la basura un peluche de Gideon Alegría, el mocoso vidente de Gravity Falls. Es que ese niño cae bien mal. ¡Dicen que somos de la evolución! ¡Dicen que somos parientes del mono! ¡Dicen que somos ganas! Número 10. En Thai Feud, primer segmento, episodio 3, tercera temporada, cuando Anne atiende junto a sus padres su restaurante de comida tailandesa, llega un cliente llamado Ned, el cual lleva una camiseta de Romans Academy 7. El juego de citas donde Sus conoce a Gifani, la loca. Seguimos sin spoiler hasta nuevo aviso. Número 11. Pero las referencias no se quedan solo en esta serie. En el episodio 2, Escape and Expulsion, de la segunda temporada, The Old House, los padres de Willow para consolarla le dice que le enseñarán en casa. Acto seguido le muestran un libro donde Abu Hop está en la portada. Número 12. Siguiendo con The Old House, episodio 6, segunda temporada, conocemos a Hunter, el protegido del emperador Velos, que después de fallar de su misión de capturar a los tal y amigos, se va a descansar a su cuarto, en donde podemos ver un peluche de Sprig. Número 13. Pero si no fuera mucho misterio esto, en el capítulo 8 de la segunda temporada, Knock, Knock, Knocking on the Hoodies Door, cuando Lucy y Amity caen en una trampa en el sótano, podemos ver en los estantes... La caja de la calamidad. ¡Todo está conectado! Seguimos al punto número 14 y 15 con dos cosas de la tercera temporada. Número 14. Volviendo a Amphibia, capítulo 2, segundo segmento, tercera temporada, Turning Point. Cuando Grims y Sasha llegan a la casa de los plantar, este se acomoda en una cama y empieza a leer un curioso fanfic sobre vegetales que se enamoran. El mismo que lleva a Katy a prisión en The Old House. Número 15. If you give a Frog a Cookie, que es el segundo segmento del episodio 8 de la tercera temporada, conocemos a la doctora Friggs, una brillante y aterradora científica que experimenta con viajes a distintas dimensiones. Y en uno de sus monitores podemos ver de una manera muy borrosa la casa búho. Número 16. Cuando Amphibia busca una armadura en el episodio Bessie y el microángelo, primer segmento, episodio 18 de la segunda temporada, podemos ver que se prueba un traje de hechicera con un báculo con un... Momento. ¿Ese es el cráneo de King? ¡Oh, no! Número 17. Pero al final del día, todas estas series son propiedad de Disney. Otro guiño ocurre en el segundo segmento del capítulo 5, temporada 1, El estallido de la estrella. En el nuevo cuarto de Ann, podemos ver que hay una estatua muy similar a la de Partners, que se encuentra en Magic Kingdom, donde Walt Disney toma la mano de Mickey. Continuamos con Cultura Pop. Pop. Pues no solo Disney y sus propiedades se encuentran en esta serie. Si ponemos atención, hay referencias a muchas franquicias. Por ejemplo, dato número 18. En el segundo segmento del episodio 4 de la primera temporada, Hacerse Cargo, Ann le muestra a Luz Plantar en su teléfono la serie de la Isla de las Sospechas. Claramente es una parodia a la serie de la cadena ABC, Lost. Número 19. Civil War o Guerra Berrugil, primer segmento, episodio 12 de la primera temporada, es un episodio especial. Ya que a partir de que el pueblo de Warwood ve la película Elección de Amor, la cual es una obvia referencia a la saga romance-fantasía Twilight, también, es una parodia a todos esos films que dividen a su audiencia en dos bandos. Por ejemplo, Godzilla vs. Kong, Civil War y bueno, y así. Número 20. En el capítulo Una noche en el hotel, primer segmento del episodio 15 de la primera temporada, está fuertemente inspirado en la película de 1980 Motel del Infierno, dirigida por Kevin Conner, donde unos viajeros llegan a un hotel dirigido por dos hermanos que tienen un gusto peculiar por sus inquilinos. Número 21. El personaje de Barry, el cual podemos conocer en Malvada, primer segmento del episodio 17 de la primera temporada, es a primera vista un simpático dulcero que nos recuerda a Willy Wonka. Incluso las paletas que le regala a Anne y a Sprig después de un pequeño accidente tienen un efecto secundario, igual que en Charlie y la fábrica de chocolates. Wow, ¿extrañas los comerciales random de la tele? Pues no te preocupes, porque aquí te tenemos uno invitándote a seguir a Atom Network en todas sus redes sociales para que puedas estar enterado de todas las noticias y disfrutar de mucho contenido extra, que sin duda te va a encantar. Continuamos con... Número 22. En el segundo segmento del episodio 17 de la primera temporada, estrena esto, el evento Amphibia tiene talento llega a Warwood. Esta es una obvia referencia a la franquicia global Got Talent, creada por Simon Cowell, la cual tiene muchos participantes increíbles y otros, bueno, 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 dejemos que hay unos muy increíbles. Número 23. En el segundo segmento del episodio 18 de la primera temporada, Campo de Combate, conocemos a la Tritonio Espada, una salamandra a la cual le da clases de combate a Anne y a los pequeños plantas, además de que en su guardería tiene armas de muchas películas y videojuegos. Veámoslos juntos. Zelda, Thor, Holy Knight, Skyrim y muchas otras. Su apariencia está inspirada en el personaje Íñigo Montoya, es un personaje del libro La Princesa Prometida, de Willia Goldman. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Número 24. En el primer segmento del episodio 19 de la primera temporada, Niños de la Espora, su título es una obvia referencia a Los Niños del Maíz, película de terror de 1984. Pero en realidad se asemeja más a la película La Invasión de los Ladrones de Cuerpo, de 1956, donde los extraterrestres toman el cuerpo de los humanos por medio de esporas. Ay, qué miedo. Número 25. En el último episodio de la primera temporada, Reunión, descubrimos que tanto Sasha como Ann tienen gustos por la cultura pop oriental. Cuando Sasha le muestra su cuarto a Ann, podemos ver varios pósters, incluido uno de BTS. Además, en un flashback podemos ver que bailan en una máquina de Dance Dance Revolution de Konami. Número 26. En el segundo segmento del segundo capítulo de la segunda temporada, 2-2-2, Ann, la cazadora, es una parodia a la película de 1987, Depredador. La escena del Scorpilias echando spree en infrarrojos hace referencia a una escena de la película donde el Depredador caza a los soldados con visión térmica. Número 27. En el caso del segundo segmento del episodio 3 de la segunda temporada, Una caravana llamada Deseo también es especial. El título hace referencia a la obra clásica de teatro, Un tranvía llamado Deseo, del dramaturgo Tennessee William. En realidad, comparte el mismo argumento del capítulo de Los Simpsons, Un tranvía llamado March, donde tanto March como Abu Hop buscan su sueño de ser actor. Número 28. En el segundo segmento del episodio 4 de la segunda temporada, Atrapasapos, conocemos a un nuevo personaje, la general Yuvina, la guerrera más hábil de Nueva Topía. ¿Quién está a la casa de los Grims y Sasha? Esperen un segundo. ¿Es esa una Jojo referencia? Yo digo que sí. Incluso hace poses similares al popular anime Jojo's Bizarre Adventure. Número 29. En el episodio 12 de la segunda temporada, El Encierro, podrá ser para algunos el típico capítulo donde se cuentan historias de terror. Pero sin lugar a dudas, la de Anne llega a destacar, ya que mezcla dos fins populares de terror, el aro y los gremlins. Número 30. En el capítulo 14 de la segunda temporada, El Primer Templo, Marcy, Anne y los Plantar viajan a un antiguo templo que podría ser la clave para que Anne y Marcy vuelvan a casa. En el último desafío, Marcy juega a Freak World, un ajedrez gigante donde toda la pandilla juega como piezas. Algo muy similar al reto de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. Número 31. Cuando Anne y Marcy llegan a un templo volcánico en el segundo segmento del episodio 18 de la segunda temporada, El Tercer Templo, cuando Sasha llega a ayudarlas para completar una serie de retos basados en la fuerza, Sasha se quita la capa y las botas y estas rompen cosas. Es su novio guiño a Goku y Picoro con su ropa súper pesadas en Dragon Ball. Número 32. En el segundo segmento del episodio 19 de la segunda temporada, Concurso de Bandas, descubrimos que Anne y las chicas tuvieron una banda de garaje llamada Sasha y las Agallas. Este nombre y su posterior presentación musical en el capítulo parece una referencia a la serie animada de los 80, James y los hologramas, donde un grupo de amigas tenían una banda de rock. Y yo era súper fan. Número 33. Pero sin duda, algo que nos emocionó fue cuando Anne, al obtener la Caja de la Calamidad, adquiere poderes idénticos a Goku como Super Saiyajin, fase dios en Dragon Ball Super, durante la Batalla de Verdaderas Intenciones, que es el último capítulo de la segunda temporada, o sea, el episodio número 20. Podemos decir que este y más guiños demuestra el gran fan de Dragon Ball, que es Matt Brawley, el creador de la serie. Ahora vamos con cuatro puntos más sobre la tercera temporada, así que ya saben. Número 34. Durante una investigación sobre los universos paralelos que hace Anne en Fire at the Museum, que es el primer segmento del capítulo 4 de la tercera temporada, en su computadora podemos ver un video titulado, La guía definitiva de Ami-chan para escribir un fanfic y se cae realista. Uy, qué largo. Que tiene dos personajes muy parecidos a los de Inuyasha. Número 35. En el primer segmento del episodio 6 de la tercera temporada, Mr. X, tenemos un interesante cameo. El fabuloso agente que aparece en el restaurante de la madre de Anne no es otro que la estrella drag RuPaul, conocido por ser el presentador del programa RuPaul's Drag Race, el cual presta su voz a este personaje. Número 36. En el primer segmento del episodio 7 de la tercera temporada, Spider's Peak es un bellísimo tributo a la trilogía de Spider-Man del director Sam Raimi y protagonizada obviamente por Tobey Maguire. En este capítulo podemos ver algunas referencias, como fue la creación de su traje, hasta un villano que es idéntico al Dr. Otto Octavius, interpretado por Alfred Molina. ¿Será que Sprint se puede unir al Spider-Verse? Uy, sería interesante. Número 37. En el episodio 9 de la tercera temporada, Froggy Little Christmas, existe otro increíble cameo. Durante este capítulo podemos ver a una guitarrista callejera tocando un tema navideño, que no es otra que Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, además de ser compositora e intérprete de muchos de los temas de su serie. ¡Te amamos, Rebecca! Estas fueron algunas de las increíbles referencias que queríamos compartirles, aunque sabemos que existen muchísimas más. En lo que esperamos el regreso de la segunda mitad de la tercera temporada de Amphibia, dinos, ¿conocías todas estas referencias? ¿O tienes alguna que no sabíamos? ¿Crees que las chicas y los anfibios vencerán al malvado rey? Háznoslo saber en la caja de comentarios y no olvides darle un like al video si te gustó, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle la campanita para recibir las notificaciones del canal. Yo soy Yuli de Atomo Network, nos vemos ya, ¿ne? ¡Gracias! ¡Gracias!